Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video y la palabra secreta del día de hoy va a ser baile de chocolate chicos, para que participen en lo que vendría siendo el sorteo de las, este, pues bueno, no sé que voy a rifar este mes pero ya se viene la actualización de Halloween, así que ya veremos que rifar este mes chicos y que regalar para que ustedes participen siempre con la palabra secreta la cosa chicos es que, bueno, hay demasiados spoilers totalmente ya hábiles para estar contando sobre la actualización de Halloween y hoy les traigo uno, pues bastante, bastante increíble y es nada más y nada menos chicos que las nuevas pociones chicos, a ver, vamos a ver, ¿ya vieron el video anterior? lo subí hace un ratito, ¿eh? ¿no? no, no ha sido a ver el video anterior, pues ve a verlo bueno, les voy a explicar, este, en el video anterior estuve explicando de que la actualización de Halloween se está basando en magia chicos aunque mucha gente está diciendo de que la actualización es de Halloween y tal ¡Win Guardian Leviosa! la actualización chicos, literalmente la han basado en magia y en Halloween, o sea, han combinado dos actualizaciones totalmente diferentes para crear la increíble actualización Halloween mágica de PKXD y bueno chicos, la cosa es que, pues han pasado un, pues como un, ¿cómo les explico? como una carpeta de imágenes, ¿no? en el cual chicos, nos han spoileado a los creadores todo lo que vendría siendo las cosas de, este, esta nueva temporada y entre esas increíbles cosas chicos, había algo que es nada más y nada menos que las nuevas pociones y si chicos, al parecer, por lo que entiendo hasta el momento, por esta increíble, este, pues por esta increíble actualización van a haber unas nuevas power-ups o algo así chicos, que van a ser estas increíbles pociones que la verdad están sumamente increíbles hay una poción morada, hay una poción, este, rosadita hay una poción naranja y creo que la otra era verde al parecer también chicos, estas estarán saliendo de lo que vendría siendo esta olla así grandota como de, como para hacer embrujos que fue lo que les estuve diciendo hace unos días que, pues no sé cómo se llama eh, pero es una, un, como una taza así grandota eh, una olla, no sé cómo le dicen en su país pero, este, pues esta cosa, eh, pues al parecer hace embrujos y todo eso entonces, la verdad es que al parecer puede que ese sea la nueva máquina dispensadora de power-ups de la temporada de Halloween que la verdad me llama mucho la atención me llama mucho la atención la verdad porque, este, pues es algo muy diferente o sea, es algo muy diferente a lo que más o menos teníamos planeado a lo que más o menos teníamos, este, totalmente en la cabeza, ¿no? porque, este, pues la verdad es que es muy pero muy diferente y ustedes estarán diciendo ¿por qué están sacando los creadores este contenido? eh, si todavía no estamos en la actualización de Halloween pues chicos, lastimosamente como somos tantos creadores tenemos que correr a poder, eh, subir los videos porque obviamente, pues, eh, pues buscamos el beneficio, ¿no? que es subir a los suscriptores el contenido antes que los demás porque normalmente en actualización todos suben lo mismo que yo, literalmente así que, pues, eh, este, pues tengo que apurarme, chicos vamos a ver, 609 y esa cosa que era, creo que una bañera no me acuerdo que era eso pero igual nunca uso esas cosas o sea, literalmente nunca uso esas increíbles cosas para, eh, pues para adornar mi casa aunque creo que un día de estos podríamos eh, ahora que me lo pienso podríamos hacer, chicos, una casa de Halloween, eh una casa de Halloween estaría chido si o no que estaría chido ¿no? ¿por qué no? ah, me estás haciendo una broma ah, entonces si estaría chido uff, me asusté, me he asustado me has asustado, conchudo jiji, jiji, ay, Dios santo bueno, chicos, vamos a jugar un Crazy Room en este momento la verdad es que hace días eh, no juego el Crazy Room eh, y pues, 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 pues yo que sé pero lo importante es que mmm, mmm, mmm esto es lo importante de todo mmm, mmm jiji, jiji, me encantan los nuevos bailes los nuevos bailes están súper chidos pero bueno, chicos, les recuerdo que tienen los videos de ayer tienen el video anterior para que lo vayan a ver y tienen el canal de calita.exe donde subí un video hace unos días así que pueden ir a verlo también, chicos estas pociones, este, al parecer bueno, sigo hablando del tema estas pociones, al parecer, van a dar algunos, este, beneficios eh, van a dar poderes secretos, al parecer la verdad es que todavía no han revelado qué poderes secretos van a dar las pociones pero las pociones ya fueron reveladas y seguramente se las estaré poniendo en lo que vendría siendo la, eh, portada de la miniatura, chicos para que ustedes sepan, eh, pues de qué exactamente estoy hablando y bueno, eso es lo importante, chicos que ustedes sepan exactamente qué estoy hablando yo porque al final de todo, eh ay, casi me caigo, dios santo casi me caigo y literalmente F, chicos F, vamos a terminar este crazy run y bueno, ya casi lo terminamos ay, 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 ay ay, 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 ay es todo malo, es todo malo, es todo malo ven, ven, ven tenemos que apurarnos aquí, chicos porque si no vamos a valir eh, y pues literalmente vamos a perder la partida este, lo importante de todo esto al final de todo es la actualización chicos, la actualización literalmente ya se viene al parecer mañana esperemos que la pongan mañana están durando mucho la verdad, eh, pues me habían dicho que iba a ser para el 15 sin embargo hoy estamos 21 y pues hasta el momento no ponen la actualización y es un poquito pues como molesto yo, yo me molesto como creador porque pues si me dicen a ver, la actualización va a salir el 15 yo informo de que la actualización va a salir el 15 y pues luego la tiran un 22 22, 23 lo que pasa obviamente es que la gente pues dice eh, calita bla, 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 bla entonces eso en lo personal no me gusta siempre me ha molestado de P.E.K.K.A. pero aún así pues chicos lastimosamente uno no puede decir nada porque pues literalmente P.E.K.A. hace lo que quiera siempre cuando quiera así que pues literalmente ellos sacan la actualización cuando se les ocurra lo bueno chicos es que estas pociones nos darán nuevos poderes al parecer de salto nuevos poderes para poder usar también en el minijuego de lo que vendría siendo las, pues las escobas voladoras y y y no sé pero es que es que es tan hermoso esta actualización va a estar tan increíble o sea ¿tú qué opinas Silla? ¿Ajá? ¿Ah? ¡Uh! ¿En serio? Ah, ¿no sabían chicos que las Sillas en esta temporada iban a hablar? Pues sí, miren ella tiene vida es una Silla que habla ¿sí o no? ¿No? ¿Tú no hablas? ¿Qué sad chicos? Estoy hablando solo bueno la cosa es que pues bueno ¿qué opino yo sobre esto? La verdad que me llama mucho la atención las pociones y vamos a ver qué significa esto para PKXD porque en realidad puede traer mucho significado chicos puede que los power-ups sean eliminados para siempre puede que muchas cosas vayan a volar se imaginen que vayan a volar todas las cosas estas increíbles de mágicas porque pues la temporada de magia ¿saben? estaría muy chido que pudiéramos escoger un equipo como en la temporada de gravedad cero ¿se acuerdan? yo iría al team de Harry Potter al team de Harry Potter iría a Gryffindor Gryffindor vamos a echarnos una canción de Gryffindor 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 no sé ni qué digo no me hagan caso chicos pero bueno sin más que decirles bueno ya lo dije pues gracias por ver el video y tienen chicos lo que vendría siendo el video anterior para que lo vayan a ver y los videos de ayer sin más que decirles espero que les haya encantado este video nos vemos en la próxima hasta luego conchudo Chau